no puede ser estoy en el 175 del lugar de top del mundo wow los primeros lugares deben ser increíbles más de 28 mil puntos me encantaría saber cuántas victorias tienen a ver atributos no tienes permiso historia tampoco a ver este atributos tampoco historia no puedo no puedo ver su información esto no puede ser posible esto es un trabajo para alguien más este es un trabajo para Pyroxhackers tenemos que sacar la información tenemos que hackear la cuenta no espera que estoy haciendo no 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 esto está mal ok perfecto casi lo tenemos tenemos que elegir la plataforma PC server Estados Unidos IGN o ID ah entonces no lo apunté ¿dónde puede estar? ahí ya sea tenemos que sacarlo buscamos temporada 4 y bueno gente de youtube espero que estén muy bien yo soy Pyrox estamos aquí en un nuevo vídeo de creativo destrucción para los que no se dieron cuenta lo que vieron al principio es una parodia obviamente esa persona tiene muchas más que él tiene más victorias que es que del kit se tiene como 200 victorias quiero creer así que este vídeo más que nada que les vengo a traer el miedo es para enseñarles una nueva forma de saber tus estadísticas completas o para saber las estadísticas de las personas pero como por ejemplo esta persona que vemos aquí del kit que no podemos ver sus atributos ni siquiera su historia ni nada ¿por qué? porque ellos mismos son los que bloquean esas cosas así que bueno este como podemos saber tú nuestras estadísticas o las estadísticas de las demás personas de amigos de personas que que son tops que quiere saber cuántas victorias necesitas para llegar al top del mundo así que bueno la página es si de gratidestruction es típico gratidestruction.com traker que es esta que vemos aquí y bueno se lo voy a dejar en la página de descripción y que tenemos que hacer en esta página de creativo esta capacidad de creativo acaba de salir apenas creo que la semana pasada o esta semana no sé cuántos han salido ya pero por ejemplo aquí te dice cuántas personas o players del juego han sido trackeadas de algo así o que están registradas ya en esta página para que puedas ver sus estadísticas por ejemplo vamos a buscar las mías yo estoy en pc server eeuu y mi ip es lo copiamos y lo pegamos perfecto le ponemos buscar preferiblemente que lo busquen por el id y no por el nombre porque ves con el nombre no sale por ejemplo yo no salgo con el pion bajo pyro no sé por qué ok yo estoy desde la season 1 puedes ver lo que tus victorias todo todo tus porcentajes tus kills tu score desde la temporada 1 o desde que empezaste a jugar desde que creaste la cuenta hasta la temporada que estás jugando ahorita aquí tengo yo 28 wins en total o sea tengo 23 en solo tengo una en dúo tengo cuatro en squads y ninguna en escuad de cinco puestos en fire tips puedes desde desde las partidas que has jugado los mejores kills o sea cuántos kills es tu mayor como se puede decir tu mayor récord ejemplo yo he matado 21 es mi récord de aquí en esta temporada su rival pues ganó el diseño por el 18 por ciento de mis partidas y también te dice muchas pero muchas muchas este datos interesantes puedes buscar el de cualquier persona por ejemplo vamos a buscar el de el mejor del mundo que es este bueno el mejor del mundo eeuu de ráfico ráfico aquí está 65 wii se les hizo uno y ahorita está con 271 wins este es el mejor del top número uno aquí te pone rango 1 artiller invencible o sea te pone todo 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 su su récord de que irse de 20 o sea yo tengo más que él pero aún así él tiene más victorias y todo así que puedes buscarte todo aquí en este en esta página la verdad es muy buena es muy buena para ir sabiendo tus estadísticas de cada temporada cuántos mejorado y cuánto han mejorado los top o sea que realmente necesitas tú para poder llegar a ese lugar donde están ellos así que bueno gente pues este es el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado que les sirva este dato curioso y que les haya gustado el inicio de este de este vídeo dale manito arriba si fue así comenta abajo de este vídeo y bueno pues no olvides suscribirte al canal para no aparte ninguna actividad ningún vídeo ningún strip y ninguna actuación de creatividad extracción yo soy pyrox muchas gracias por venirnos para la otra adiós y ya